¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Me llamó Víctor. Me dijo que viniera, que me necesitaba urgente, ¿no? Sí, sí, a mí también me llamaron y me pidieron que venga. ¿Qué pasó? No sé, pero bueno, como sabía que venías, preparé el desayuno. ¿Querés que desayunemos juntos? Me encantaría. Qué bueno, muchas gracias. Gracias a vos por ayudarme con la cena de ayer. Ah, no, por favor, no. La verdad que estoy pensando seriamente en armar una empresa de asesoramiento para cocineras nobles. No creo que eso sea muy crédito de hablar, pero... Bueno, igual este servicio no lo cobraríamos. Bueno, igual te puedo garantizar el postre. ¿Qué...? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué postre? Chocolate amargo con menta. ¿Qué? El helado. ¿Qué helado? El helado que te llevé a tu casa. Me recibió una mujer y se lo di a ella porque me dijo que no estabas. Ah, qué raro, porque yo no salí para nada. Estuve toda la noche en casa y nadie me dio ningún helado. Perdón, es una broma esto, ¿o no? No, 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 Martín, en serio te lo estoy diciendo. No me vas a sentir mal que yo ya me sentí una chiquilina haciéndolo. No, bueno, no, no, es raro. Nadie me dio absolutamente nada. ¿Pero estás segura que fuiste a mi casa? Sí, sí, fui a tu casa. Sí, sí, te dije que me gustaba tu casa. Y cuando a mí me gusta algo, no me lo puedo sacar de la cabeza. Claro, pero la única mujer que vive en casa conmigo es Elena, mi cuñada. Y ella no me dio ningún helado. Ah, bueno, qué pena, entonces salió mal. No, 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 ¿sabes qué debe haber pasado? Claro, ella debe haber pensado que yo salí y por eso debe hacer eso. Ah, sí, bueno, debe haber sido eso. Sí, sí, seguramente, pero igual muchas gracias, muchas gracias. Fue una lástima que no nos cruzamos porque podíamos habernos... Sí, sí, una pena. Quería agradecerte por lo del omelette ayer. Por favor, fue un placer. ¿Puedes hacer un poco de café? Sí, bien. Gracias. Chequea la temperatura. Siete grados. Bien. Si quiere la presión. Constante. Bien. Drabajo, sea. Bien. Más regresa. Ah來說. 見学es. No. 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 ¿Cómo no querés que esté mal? Si Eva no vino a dormir acá, si no me avisó tampoco. ¿Pero vos la llamaste? Ochocientas, mil veces. Y parece que tiene el teléfono apagado. ¿Te calmas? Yo hablé con Emita anoche, es cierto. Estaba un poquitín triste, pero tampoco estaba así. Tan mal como para que te preocupes. Yo no sabés cómo es ella. ¿Cómo no me voy a preocupar con todo lo que está pasando? Y no sé dónde está. ¿Qué? 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 ¿Que lo discutieron ustedes anoche? No, todo lo contrario. Claudio, estaba Remi Mosa conmigo. Me dijo que íbamos a cenar juntas. Iba un momento al bar Barcelona y después cenábamos. Bueno, entonces no se habla más. Claro, se habrá reencontrado con el novio este, con el novio de Madrid. Y que es el pleno reencuentro que se va a acordar de llamarte. Bueno, como sea. Como sea. Ya le he dicho mil veces que si no va a dormir en casa, me tiene que avisar. Es raro lo que le estoy pidiendo. No, claro, no es. Lo raro sería que te hiciera casa. Igual, vos en este momento tenés que tener la cabeza preparada para otra cosa, Luchi. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La campaña. La campaña de vino de tu nuevo socio. No sé, voy a tener cabeza para la campaña cuando no sé dónde está Emi. Ya va a parecer. Qué dramática de que ponés cuando querés. ¿Vos definiste quién va a ser la modelo? Sí, sí. ¿La elegiste ya? Sí, la elegí, mira, ella. ¿Esta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es medio rapidona, ella. ¿Eh? ¿Ves? ¿Qué? Rapidona, rapidona. El otro día cuando salí lo vi al asistente de Moretti, a Víctor, a los ormacos con la nena esta. Ay, no, no lo puedo creer. ¿Qué? Créelo porque es así. ¡Ema! Ay, tranquila que te va a dar un infarto, corazón. Hola. Mal, mal. No, es que... Ay, Emano vino a dormir a casa y no, no sé. No sé dónde está. No, 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 no te pongas mal, no. No, no, es que el chico también podría llegar a saber algo, bueno, es cosa, estoy preocupado, yo también. Bueno, andá, andá, y déjame hablar, tranquila. Ay, llamame a la niñita esta. Celeste, more. Esa, llamale y dile a que se presente. Sí, la manera de sacarme del medio. A mí, que soy como de la familia. Diego, ¿qué decías? Nada, nada, que estaba pensando en pasar por la oficina. Dale, dale, gracias. ¡Ema! ¡Ema! Ey, Ema. Emma, despertate. Hola. ¿Qué haces acá? No, no, no sé, ayer me dijiste que te ibas a tu casa, que... No estoy en mi casa. No, 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 estás en mi bar. Ay. ¿Qué pasó? No sé, no sé, me acuerdo que me fui de acá mal, mal por Diego y cuando estaba yendo a casa, dije, en casa voy a estar peor y volví. Y cuando llegué acá, habían unos chicos y nos pusimos a tomar, a tomar y... ¿Y...? Y fin de los recuerdos. No sé, no sé cómo terminé durmiendo acá. Ay, mi cabeza. ¿No te vio Pablo cuando cerró ayer? Es un ciego para no verte, ¿no? Te voy a estar hecho un desastre, ¿no? No. No.